Hoy Music.com Camino sin más de agua negra, dulce para la prensa y la corte suprema Paqueo por mi mano derecha, se llama problema Prometen subir los dos rangos por mi captura Y esta gente se quedan con el distrito si me tumban Duermo por el día, pero siempre con el ojo abierto Los dobleceros me allanaron tres apartamentos No tengo lugar teniente, les dieron actos corrientes Y a mi brother que en su vida ha tenido antecedentes Por eso salgo con la plaza y black la daña par Me han mandado de carro a carro, pero está blindado el carro Pájarros en cuerdas rojas que rean, pero se caen Los ponga a bailar guajira, papá, como el parista Yo no madrugo, miengo, si no tengo na' que perderlo Me cogen pa' la jaula, primero les voy a metarlo Como el puro, dos sustancias, tengo el ticket, la fianza Y con la flor y disparando de cartazos de bonanza Bienvenidos al insomnio Aquí ya no hay sueño, si cierro los ojos vas a perder Todo se vale y antes de morirme lo llevo yo Me paso por día cazando y qué Bienvenidos al insomnio Si quieres sobrevivir, pues nunca vas a poder dar mil pies Por eso me atrevo y nunca me dejo La discóloga por día no me atrevo Ya ni duermo, salgo pa' casar y pa' la renta Mándale fuego a todo el que venga Vengan de donde vengan, llengo el espi ya no falla Y las pruebas de balística están caras Y entonces... El trae que se llama Ok, pero afuera de mi casa están los fueguarraqueados No lo dejes que te capturen Y para atar el peco eso si por este hecho se sube Venga por mis cabrones y topar Yo soy el descontrol, llengo está en el pin que orienta el guardia este cabrón No me intereses territorio, loco te damos el melorio Mi corte y yo ya somos matrimonio Ya están orientados a ver rolling, todo el zumbo, a quemar ropa Y mal despierto, la payfanda y cuenta loca Viviendo en insomnio, papi Tengo flow y el barco No te dejes nunca, que del otro yo me engaño Sé que vivimos todo el tiempo Bienvenidos al insomnio Aquí ya no hay sueño, si cierras los ojos vas a perder Todo se va ríe antes de morirme lo llevo yo Me paso todo el día cazando y qué Bienvenidos al insomnio Si quieres sobrevivir, pues nunca vas a poder dormir bien Por eso me atrevo y nunca me dejo Le di con la flor por fuera, no te debo ya de mí Estás sintiendo el poder, no hay que roncar mucho ahora Ahora me llaman el palco en P-Fight Dos muertos por cada raíz Dos tratan de levantarse, pero el cráneo se les cae Oye, me llengo, le cambié la dosis con otro diseño Ahora tengo 20 mil problemas sin coger el sueño El insomnio Tengo el demonio en el hombro Y un tatuaje en el dedo que dicen todos van a morir No viste nada FJ abajo por la cubanota Y por no pagar la cuota, un rafagazo pa' la bota Ra pa 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 Y no se tranca cuando él arranca y coge a ti Solo llega hasta la rampa en la acera Que es el loco de los millonarios, no es un bajo cualquiera Y en baja que ahora sí que me pillaron Los feo me desertaron, de esta no me escapo, Paco Pero niego, ni creas que yo voy pa' la nevera Mejor me pego un tiro y se acaba la arisca era Hay que demostrarle quiénes son los foggy real Los flores viven en insomnio Están puestos pa' la lata y abismos pa' los de tablilla amarilla No cierren los ojos cosillos y administren bien la grasa Que pelado y sin fuente de ingreso Es mucha la probabilidad de que no sobreviva, ¿viste? よし, salen, chiquito, no, 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 el Gracias.